Hola Enviguado, nos encontramos en uno de los restaurantes de la ciudad señorial con Giovanni, quien es su administrador en la mayoría. Giovanni, qué rico estará aquí, cuéntanos por favor, cuál es la diferencia de este restaurante a todos del municipio. Muchas gracias Jimena por la invitación. Nosotros tenemos acá una casa grande, que es la característica de la mayoría, restaurante de la mayoría, que es una belleza colonial y que todo el mundo la reconoce por su gastronomía y por sus espacios tan amplios. Bueno, ustedes ahorita no tienen abierto al público por la contingencia, pero están haciendo a domicilio y lo pueden hacer aquí a ese número que aparece en pantalla. Giovanni, háblanos de esos platos, antojanos. Pues mira, nosotros tenemos desde la parrilla, desde la especialidad que entre nosotros, que es la parrilla, comida de la parrilla, como las carnes, por ejemplo, un churrasco importado, por ejemplo, una punta de ancha importada, por ejemplo, un solomito y unas brochetas maritierra o tierra. Son platos que son de la parrilla o también podemos ofrecer frutos del mar, como la nuestra mayoría con frutos del mar, que es también otro de nuestras especialidades. Giovanni, qué delicia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en estas cápsulas de Envigado, compran Envigado. Muchísimas gracias Giovanni. Chao. Chao.